bienvenidos al canal aquí estamos de nuevo con otro vídeo y hoy vamos a ver este la forma sencilla de poder saber cuál es el primario y el secundario de un transformador como estos que hay una forma muy fácil de saberlo ya que si nosotros hacemos una serie con un poco de filamento como estos por aquí tengo uno yo de 100 watts entonces este conectamos una extensión así como esta y pues este interrumpimos lo que es una de las líneas y entre esa línea que interrumpimos conectamos dos cuadrilos como estos y estas serían las respectivas puntas de prueba para conectar el transformador así que vamos a comenzar con la prueba si tenemos este transformador y pues este tenemos aquí tres líneas por este lado otras dos y queremos saber cuál de los dos el primario pues solamente tenemos que conectar antes que le demos alimentación a la extensión hacemos este las respectivas conexiones del carmán en este caso vamos a conectar los dos cocodrilos en la primera bobina y pues vamos a observar verdad en el foco que sucede por aquí tenemos el toma y lo vamos a conectar y como podemos ver ahí se nos ha iluminado el foco a su máximo brillo eso indica que esta salida o esta bobina no sería el primario pero si nos queda duda pues podemos conectar la otra bobina estamos haciendo una sola bobina desde este punto hasta este otro y comprobamos de igual manera podemos ver que el foco se ha iluminado a su máximo brillo por lo tanto esta parte no sería el primario de esta de este transformador ya que en el primario no tendría que iluminarse de esa forma entonces si no se cuenta con un test o en una emergencia de querer comprobar un transformador por alguna prueba pues esta es una forma de poderlo hacer así que conectamos nuevamente los caimanes de prueba a esta otra bobina y vamos a darle alimentación lo que es al transformador y si observamos pues aquí no se nos iluminó el foco aquí pueden haber dos situaciones si este transformador está en buenas condiciones y no se iluminó el foco tendríamos que tener salida en esta otra etapa ya que aquí sería el secundario y para ello pues lo vamos a comprobar con un foco por aquí tengo un foco de filamento a 12 voltios y ahí podemos observar que efectivamente tenemos una salida ahí se nos ilumina lo que es este foco veamos veamos y si probamos las dos salidas pues alumbra con mayor intensidad entonces eso nos indica que si esta es la etapa primaria porque pudieran pasar lo contrario que no se nos ilumine el foco pero que este no tengamos salida en lo que es la etapa secundaria y pues pudiera ser que verdad la bobina este mala verdad pero en este caso como pudimos observar pues se nos iluminó el foco y eso indica que el transformador está en buenas condiciones de esa forma podemos comprobar otros tipos de transformadores por aquí hay otro más pequeño tiene por aquí tres salidas por decirlo así o tres conectores por aquí hay otros dos conectores aquí podemos asimilar una bobina y aquí podemos asimilar dos bobinas entonces si queremos saber aquí este cual de los dos es el primario tendríamos que hacer el mismo procedimiento conectamos los caimanes en esta bobina de aquí sin saber qué tipo de bobina es si es primaria o secundaria pues le damos la alimentación y observemos que sucede de igual forma se nos ilumina el foco a su máximo brillo podemos comprobar la otra bobina que tenemos aquí en el centro y de igual manera se nos ilumina así que ya que solo nos queda una bobina pues pudiéramos hacernos la idea de que esta es la primaria pero para estar seguros lo vamos a comprobar conectamos una vez más los cocodrilos y le damos alimentación y ahí podemos observar que no se nos ilumina el foco entonces aquí podemos hacernos la idea de que si no se nos ilumina el foco que este sería el primario pero vuelve la misma incógnita estará funcionando la bobina pues para ello vamos a tener que hacer la misma prueba aquí tenemos este foco a 12 voltios y lo vamos a comprobar y como podemos ver ahí se nos ilumina el foco yo por lo general estos dos transformadores que he comprobado ya sé que sus voltajes son bajos por esas razones que estoy utilizando un foco a 12 voltios pero para los que vayan a hacer este tipo de pruebas pues si tuvieran duda de la salida que pueda tener el transformador en su etapa secundaria lo más recomendable sería utilizar un foco de microondas como este ya que este tipo de focos pues este se iluminan con este 12 voltios logran este visualizar aquí verdad en el filamento un poco de brillo y pues podemos darnos cuenta si está alimentado lo que es la salida verdad así que esa sería una forma de comprobarlo y pues la otra forma si tienen el multímetro pues mucho que mejor verdad pero si queda la duda pues yo les recomiendo que de esta manera también podemos estar seguros de este tipo de pruebas así que amigos eso era parte de este video pues espero que les sirva ver si alguien tiene dudas sobre cómo comprobar este tipo de transformadores su primario y su secundario así que eso ha sido todo amigos nos vemos en un próximo video ¡Gracias!